Un muerto y daños materiales en la autopista con dirección a Tehuacán. Tres vehículos involucrados. Un auto compacto quedó destrozado por completo. Además, un Thornton con una caja y un trailer. Los hechos se registraron la mañana de este miércoles. En Soquitlán realizan una celebración eucarística en memoria. El sacerdote asesinado en Veracruz. Alejo Nabor Jiménez Juárez fue recordado por los pobladores y el sacerdote al realizar una misa en su honor. La noche de este martes, de acuerdo a la información que confirmaron los habitantes. Detectan plagas que han afectado a por lo menos 350 hectáreas en municipios de la Sierra Negra. En Nicolás Bravo y Coyomeapan, la Secretaría de Medio Ambiente ha establecido programas para evitar que los árboles se sequen. Y bueno, ya lo descubrimos que también está en la Sierra Negra. En la Sierra Negra ya tenemos una brigada trabajando que está atendiendo desde hace dos meses alrededor de 200 hectáreas en la zona de Nicolás Bravo. Y en un recorrido que hicimos la semana pasada identificamos este mismo problema en bosques de Coyomeapan. Alrededor de 100 hectáreas se dansejaron con este problema. Es un insecto que se llama Ocoaxo. Es un insecto chupador, tiene un estilete, chupa en las hojas de los pinos y eso provoca que se vayan cayendo las hojas. El detalle de estas y otras noticias en Informativo 50 con Germain Nolasco, Damián. Catedral del Helado, fundado por Don Sebastián en 1943. Disfruta de helados tradicionales con 36 sabores diferentes, 7 de temporada, con propiedades nutrimentales de cada fruta, además de la combinación perfecta de sabores. Saborea la tradición de la Catedral del Helado. Dos sucursales, Matriz 1 Sur, esquina 3 Oriente y Reforma Sur número 505, esquina 7 Poniente. Ven y degusta la próxima temporada del Mole de Caderas y conoce Tehuacán, ciudad de dioses. En esta temporada, ven a los Molcajetes y disfruta el exquisito Mole de Caderas, elaborado con los auténticos ingredientes de la ancestral tradición. Saborea nuestras deliciosas carnes. En Molcajetes Restaurant, ofrecemos una experiencia gastronómica que te sorprenderá tu paladar. Con porciones grandes, un sabor excepcional, que disfrutarás. Especialistas en cortes americanos. Cocina mexicana, pescados y mariscos. Postres. Platillos de temporada. Banquetes y mucho más. Estamos ubicados en la calle 15 Poniente 148, Colonia Morelos. Los Molcajetes, tradición del buen comer.